Sí, por ahí no estamos acostumbrados a una localidad chica como San Carlos a trabajar en horario corrido, pero sí, estamos implementando ese horario de 8 de la mañana a 20 horas. Si bien, como te decía, por ahí en las localidades chicas, por ahí no se ve normalmente que se trabaje de esa manera, la empresa ya en ciudades grandes ya viene trabajando de esa manera con algunos sucursales y bueno, intentó hacerlo con algunas sucursales del interior y dio buen resultado y por eso se determinó que en San Carlos también trabajar de esa manera, ¿no es cierto? Y aprovechando esa siesta que tal vez el pintor se queda sin su producto o que el hombre de la casa quiere hacer algún retoquecito en algún lugar y tener abiertas las puertas. Sí, sí, seguramente. Aparte, como te digo, aparte de que la empresa hizo algunas pruebas en otros lugares y dio buen resultado, hemos tenido sugerencias a varios clientes, porque por ahí, como decía, hay muchos pintores que por ahí trabajan de corrido o talleres o por ahí la gente tiene que andar las corridas, sobre todo el que trabaja en horarios cortados o en horario de comercio, tiene que andar las corridas por el tema, sobre todo cuando es elegir colores o que por ahí lleva mucha cantidad de tiempo. Bueno, de esta manera, en este horario, se perderán de la siesta, pero bueno, se pueden arrimar a sucursal y con más tiempo elegir tranquilos. Y además, me contaba fuera del micrófono, con promociones interesantes, con descuentos notorios. Sí, sí, en este momento tenemos determinados artículos, los estamos promocionando y tenemos un descuento de contado efectivo hasta un 35%. ¿En algunos productos en particular? En algunos productos en particular, no tengo nombres porque son muchos, pero en algunos productos en particular tenemos hasta un 35% de descuento de contado efectivo. Muy bien. Dentro de los servicios, si el pintor se quedó sin esa materia prima, si la persona dice, bueno, yo estoy en mi casa, no puedo salir, ¿ustedes le acercan en la mercadería? Sí, por ahí está buena la pregunta que me hace, por ahí hacer un poquito de hincapié a lo que la empresa apunta, porque siempre, incluso la gente por ahí no sabe que nosotros tenemos el servicio, sobre todo lo que es asesoramiento en obra, ¿esto qué significa? Y aparte de recalcar lo que es sin cargo, ¿esto qué significa? Que nosotros vamos, nos arrimamos hasta la obra, hasta la casa, hasta donde sea, damos por ahí un poco de asesoramiento, la cantidad de litros, el tipo de pintura que le puede llegar a servir, colores, bueno, en base a eso se arma un presupuestito, después si la gente le sirve bien y si no, no hay ningún problema, eso no tiene ningún tipo de cargo. Y también, como vos decías, hacemos envío a domicilio, también sin cargo, así que por ahí la gente que quiere aprovecharlo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Y dónde se comunican? ¿Cuál es el teléfono que podemos dar? Bueno, el teléfono de las sucursales es 421-514. Y bueno, lo encontramos acá en Islas Malvinas y San Martín, ¿no es cierto?